Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, ¿cómo están? Al fin llegó el día. En unos minutos, si no ha empezado ya Begoña Gómez en el banquillo, declarando ante el juez. Dicen que se acoge a su derecho a no declarar. Está en su derecho. Veremos si es así o no. Será lo más probable lo que le recomienda el juez a la espera de futuras comparecencias. Esto es un viaje largo. Pero haber llegado aquí no ha sido fácil. Al juez le han amenazado, le han buscado dos DNIs, le han enviado cartas con amenaza al juzgado. El plural ha hecho una campaña de acoso y derribo denunciando que si tiene un chalé ilegal, que si su hija es concejala del PP. El gobierno ha dicho que es un bulo todo lo que investiga y que no hay delito. El ministro de justicia ha salido ya como si fuese pumpido, ¿verdad? Sentenciando que es inocente. Y a pesar de todo eso y de la presión mediática, este hombre con 71 años ha dicho se sienta en el banquillo y se sienta. Es más, cuando intentaron desviar a la Fiscalía Europea el caso para darle carpetazo, él fue listo y abrió una pieza separada. No ha sido fácil sentar a la esposa de Sánchez en el banquillo. Bueno, un partido como el PSOE ha acostumbrado a indultarse, amnistiarse, perdonarse entre ellos. Se han perdonado el GAL, los seres de Andalucía. ¿Cómo no se va a perdonar la presunta corrupción de la esposa de un presidente de gobierno? Hoy veremos cosas que nos van a sorprender. Prepárense. Amigos, gracias por estar ahí, por hacernos grandes cada día. Canal de YouTube, sigan, hemos de llegar a los 100.000. Es el objetivo y aún nos quedan muchos. Amigos de Evox, Spotify, Spreaker y Amazon Prime, gracias por escucharnos. Multicanal Radio, estamos dos horas por vosotros. Gracias. Gran Vía Radio Barcelona, Bom Radio Benidor y Radio Montaña Leonesa. Si hay algo que ha capitaneado este programa es la libertad de información sobre Begoña Gómez. Llevamos meses investigando al personaje, sorprendidos de que una mujer de presidente, que nunca tuvo ni trabajo ni beneficio, haya llegado tan lejos. Aquí nos contó Sotillos, Alberto Sotillos, cuál era su trabajo. ¿Por qué él trabajó para ella? Ella estaba en Tax Force, que era una empresa de trabajo temporal. Pues no es un trabajo muy duro, tienes que estar haciendo socios para ONGs en la calle. Y a no ser que llegues a un número mínimo de socios, el sueldo fijo es muy, muy bajito. ¿Para qué se era el trabajo? Captar socios para ONGs. Cuando llega a Moncloa, lo deja todo, coge la excedencia y se monta un organigrama de negocios que la lleva a ser directora de Africa Center, a viajar por todo el mundo, acompañando a su marido y sola, cerrando acuerdos y negocios. Incluso firmando documentos. El ingeniero informático de la torre, el hombre que le hizo la huepa a Sánchez, su amigo y compañero de viaje, ha llegado a denunciarla porque es que firma cualquier cosa. Veremos a ver si lo ha firmado ella o no, habrá que verlo. El juez dirá, Miguel Bernat fue el primero, la asociación Manos Limpias, que denunció a Begoña Gómez en tribunales. Y siempre ha dicho que detrás de ella está el presidente. Y todo lo que podía hacer y ha hecho Begoña Gómez, él era conocedor de todos los tejes y manejes de Begoña Gómez, de todas las conexiones, en más de una habrá ido avalada por su esposo. Esto lo veremos, porque si el caso deriva a Sánchez, lo ha de llevar el Supremo, el juez peinado ya no tiene potestad. Pero vayamos paso a paso. ¿Qué va a ocurrir ya? ¿Qué está ocurriendo ahora? Miren que Begoña Gómez es más importante que la Infanta Cristina. Si con la Infanta Cristina no se pudo evitar el paseillo, el vehículo de la Infanta aparcó delante del juzgado de Palma y salió a pie y había prensa y más lejos había gente que gritaba. A Begoña Gómez no la vamos a ver. María Jesús del Barco es la jueza decana de Madrid y ha permitido que entre por el garaje. Lo que no permitió con el presidente del FMI, con Rodrigo Rato, lo que no permitió con altísimos cargos de gobierno, lo ha permitido por una mujer que no tiene cargo ninguno. Y entrará por el garaje para que ustedes no la vean. Un privilegio propio, bueno, de alguien que es más importante que una Infanta de España. Ahí la tienen. Pero no solo eso. Dentro del tribunal se encargará de la seguridad no solo la empresa Secoex, que es la que lleva la vigilancia cada día y lo hace muy bien, sino que Moncloa ha exigido que también estén los escoltas de presidencia del gobierno. De manera que en cada esquina por donde camine la señora esposa del presidente habrá escoltas pagados por usted y por nosotros. Hay que decir que la empresa Secoex ha protestado. Ellos se veían con capacidad para llevar la seguridad sin injerencias y sin garaje, sin necesidad de evitar el paseo. La prensa. La prensa también censurada. Sí, sí. Dicen que para evitar conflictos. ¡Mah! Por favor. La prensa no podrá entrar al edificio excepto tres agencias y tres periodistas. Los tres periodistas de dilatada trayectoria en tribunales lo decidirá la oficina de prensa del juzgado, del lugar. Y las tres agencias lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y han decidido que sea Agencia F del gobierno, Europa Press cercana y Servimedia parecida. De manera, señores, que recen ustedes que tengamos una información contrastada. La tendremos gracias a los abogados de la causa que están personados. Están pasando cosas que sorprenden. El trato con absoluto privilegio de Begoña Gómez se enfrenta a tantos y tantos que no tuvieron ese trato de favor y que no nos cabe duda son exigencias del gobierno para una mujer, insisto, que no tiene cargo ninguno. Hay otras magistradas que actúan de otra forma. Y hoy quiero ponerla de ejemplo. Beatriz Viedma es la que lleva el caso del hermano de Sánchez. Beatriz Viedma, señores, acaba de decirle a Hacienda que exige un montón de papeles. Declaración de los últimos cinco años del hermano de Sánchez. Residencia fiscal. ¿Por qué incrementó su patrimonio estando en Tailandia? En definitiva, le está diciendo a Hacienda ¿Quieren el favor de investigar lo que no han investigado en cinco años por ser quién es? Ya le avanzo a la jueza que no hizo declaración de Hacienda al hermano de Sánchez ni en 2021 ni en 22 y no nos consta en 23. Lo que nunca preguntó Hacienda lo preguntan algunos jueces valientes que algunos hay, como Peinado, como ella, como el juez Aguirre en Barcelona. Hoy será un día para demostrar una vez más con Sánchez, esto es habitual, que no somos todos iguales ante la ley. Que hay españoles de primera y de segunda. Si es usted del Partido Socialista, es de primera. Si es independentista, etarra, socio de Sánchez, es de primera. Quedará exculpado aunque robe, mate, asesine o dé un golpe de Estado. Pero si no es socio o del PSOE, prepárese. La justicia caerá sobre usted. Dijo algo Sánchez ayer, con lo que vamos a terminar, pero merece la pena que lo escuchen. Porque a veces, este hombre en su megalomanía, en su locura de narcisismo, le sale el verdadero yo que lleva dentro. Ayer, ya les conté, se presentó la Fundación Avanza, que es un chiringuito más del PSOE para cortar las alas a la prensa. Para decir lo que es bulo y lo que no. Luego ya hablaremos de ella. En esa charla, dijo una frase Sánchez, propia de Groucho Marx. Escuchen atentamente, porque aunque parezca que es una broma, la dijo muy en serio. Porque es la verdad, Sánchez. Yo creo que si algo distingue a la socialdemocracia, pero también al pensamiento progresista más amplio, es nuestra capacidad para hacer autocrítica, y nuestra mejor disposición, una disposición siempre permanente, adaptar nuestros principios a las necesidades de cada momento. Adaptar, lo que nos caracteriza, es adaptar nuestros principios a las necesidades de cada momento. ¿Saben qué dijo Groucho Marx hace 100 años? Dijo, estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Sánchez, igual que Groucho Marx, pero tremendamente peligroso. Sin principios. Hay más, bienvenidos. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Radiotelefono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora, con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 915-47-8200 o descárgate PideTaxi. Radiotelefono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Hoy es el día, lo que han intentado evitar por todas partes y hoy va a suceder Begoña Gómez sentada ante el juez peinado. Se la va a grabar en imagen y en sonido, por lo tanto, será inevitable que veamos esa escena histórica para España de presenciar a la primera esposa de un presidente de gobierno acusada de un delito en el banquillo por estar aprovechándose presuntamente del cargo que ocupa. Hay un periodista que conoce los tribunales como nadie que está a punto de irse para allá a estar al lado, cerca de Begoña Gómez. Veremos cuándo acaba, porque esto empieza a las 10 de la mañana. Es posible que ustedes nos estén viendo a otra hora, pero nadie sabe a la hora que va a terminar. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás, compañero de Libertad Digital? ¿Qué tal? Muy bien, Albert. ¿Qué tal tú? ¿Esto va a ser largo o no? Pues a ver, yo creo que es difícil de prever, ¿no? Como siempre en este tipo de declaraciones, suponemos que la defensa de Begoña Gómez la habrá asesorado para que no se meta en jardines, para intentar evitar contestar, por ejemplo, a las acusaciones populares, contestar a la fiscalía porque la fiscalía le va a ayudar y le quiere ayudar y respecto al juez, pues intuimos, Albert, que claro, que el juez tendrá muchas ganas de preguntarle sobre muchas cosas. Con lo cual, yo creo que por parte del juez esto podría durar mucho, pero claro, dependerá de las respuestas de Begoña Gómez y veremos, Albert, si se convierte en hacerse una infanta Cristina. No lo sé, no recuerdo y no me consta, ¿no? Es una de las hipótesis, desde luego, que están encima de la mesa y es que Begoña Gómez, para no meterse en ningún jardín, pues recurra a hacerse una infanta Cristina para no dar apenas datos en esa declaración. Bueno, la infanta Cristina contestó, no lo sé, no lo recuerdo, lo desconozco 550 veces. Es quien tiene el récord, si ella lo hace 551, ya está, ya es la reina de la mala memoria. Recordemos, yo es que me sorprende mucho, Miguel Ángel, tú que llevas desde el primer día explicándonos lo que pasa. Yo aún escucho en tertulias de radio, periodistas, que mira Fernando Jauregui ayer, que decía, pero esto no es delito, es decir, puede ser condenable moralmente, pero no es delictivo. ¿Tú qué piensas? Porque a mí me asusta, si todo lo que sabemos de Begoña Gómez, nada es delito, algo falla en el código penal, ¿no? Bueno, aquí yo creo que de momento, al ver que sepamos, se están investigando presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción entre particulares. Es verdad que probar el delito de tráfico de influencias a veces es complicado, pero tampoco hay que olvidar que, por ejemplo, se está investigando también por parte del juez la llamada rama de la Complutense, donde se va a investigar esa, vamos a llamar, apropiación de una aplicación, de un software que había realizado la Universidad Complutense con dinero público y que se puso a su nombre Begoña Gómez. Eso, en teoría, sería más fácil de probar que a lo mejor un tráfico de influencias, pero, desde luego, lo que está claro al ver es que es muy precipitado ahora mismo en esta investigación concluir que no hay delito. O sea, también lo es decir que hay delito. Yo, desde luego, creo que indicios hay y bastantes. Desde luego, Begoña Gómez sin Pedro Sánchez no podría haber hecho todo lo que ha conseguido, todos los convenios, una cátedra en la Complutense, un máster, todos los contratos adjudicados a su amigo Barrabés tras las cartas, como dice Pedro Sánchez, de interés firmadas por la propia Begoña Gómez. Begoña Gómez sin Pedro Sánchez no es nada y, obviamente, eso es un indicio muy potente de cara al tráfico de influencias. Barrabés es un ejemplo de lo que le va a preguntar el juez a Barrabés. Cuando lo declare me dicen en próximos días por videoconferencia porque está en el 12 de octubre antes de conocer a Begoña Gómez ni un solo contrato con la administración pública después de ser la mano derecha de Begoña más de 20 millones de euros. Eso es un hecho, ¿no? Claro, es indudable, Albert, es indudable que Barrabés, el grupo Barrabés, obviamente ha salido muy beneficiado después de esa relación y esa conexión con Begoña Gómez y, precisamente, va a ser uno de los puntos clave principales de la declaración y de la propia investigación porque aquí hay contratos adjudicados por el Estado, por empresas públicas a Barrabés con fondos europeos y sin fondos europeos. Los que fueron concedidos con fondos europeos son los que está investigando la Fiscalía Europea pero luego también hay muchos contratos que consiguió Barrabés obviamente después de esa relación directa con Begoña Gómez que son sin fondos europeos y que de esos pues son los que se está ocupando de esclarecer el juez peinado, ¿no? Con lo cual esa, desde luego, va a ser uno de los puntos principales de la declaración como digo, Barrabés luego, como decías tú, pues va a declarar como testigo, es decir, obligado a decir la verdad en una serie de días desde el hospital y veremos porque tampoco hay que olvidar que declara también después de Begoña Gómez el rector de la Complutense Joaquín Goyache también como testigo y por tanto está obligado a decir la verdad y a contestar. Esto a la gente le hace mucha gracia cuando, pero es verdad si es testigo está obligado a decir la verdad como un imputado puede mentir todo lo que quiera ante un juez es de broma pero es verdad pero es así es así legalmente es así Miguel Ángel Pérez es experto en tribunales has hablado de la Fiscalía Europea puede ser una hipótesis que lo de hoy con el juez peinado quede en nada pero aquí continúa la investigación de qué se hizo con fondos europeos y me dicen lo normal en una investigación en Europa es que la Fiscalía ponga a uno o dos fiscales a investigar el caso y en lo de Begoña Gómez han puesto a tres que me aseguran no ha ocurrido nunca ¿cómo lo interpretas eso? Bueno, desde luego al ver cuando empezaron cuando empezó a echar a andar la Fiscalía Europea pues había vamos a decir que había cierta confianza hacia su modus operativo Gandhi era una institución nueva que se había comenzado su andadura pero también te tengo que decir al ver que en las últimas semanas con los últimos movimientos que ha hecho la Fiscalía Europea en España concretamente de la mano de Ignacio de Lucas que es el fiscal europeo delegado en España por así decirlo el máximo responsable de la Fiscalía Europea en España que fue ascendido hace unos años por Dolores Delgado a teniente fiscal antidroga de la Audiencia Nacional pues obviamente ha creado mucha desconfianza en las últimas semanas la actuación de la Fiscalía Europea sin ir más lejos hay que recordar que en el caso Coldo ha intentado quitar toda la investigación al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y aquí con el juez peinado ha pasado algo parecido sin embargo el juez peinado digamos que estuvo muy espabilado y lo que hizo fue abrir una pieza separada únicamente con los contratos de Barrabés con fondos europeos para que si la Fiscalía Europea le reclamaba a la investigación dijera vale solo os doy esta parte que es la que afecta a fondos europeos el resto me lo quedo yo entonces hay mucha desconfianza en círculos judiciales al ver sobre las verdaderas intenciones de la Fiscalía Europea vamos que no se fían ni de la española ni de la europea ¿hay alguna fiscalía independiente en el horizonte Miguel Ángel bueno yo lo que se me ocurre decirte al ver es que hay cuatro fiscales del Supremo que son los cuatro fiscales del 1O que desde luego eso sí que son de FIAR que han llevado su lucha hasta el final y que eso ha provocado pues que el Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz les quitara el caso para que la Fiscalía pudiera pedir la amnistía oye los tiempos imagínate hoy cuando acabe de declarar le informarán si sigue imputada o no si sigue la causa o no hoy no le informan de nada a Begoña Gómez no hoy no hoy la informará el juez al principio de la declaración le informará sobre qué hechos está investigada sobre los que va a preguntar obviamente el juez pero el término de la declaración no tiene por qué cambiar nada es decir puede seguir investigada durante semanas meses hasta que el juez lo considere si debe archivar la investigación o bien procesarla con lo cual en ese aspecto no se espera ninguna decisión del juez al término de la declaración de Begoña Gómez sí que podría pasar al ver que alguna vez ha pasado en algunas declaraciones de personas que van como testigo que a mitad de la declaración el juez para la declaración y dice lo siento pero usted pasa de testigo investigado y se tiene que suspender la declaración el rector de la Complutense va como testigo y al revés cuando declare como testigo pues podría pasarle lo mismo pero en el caso de Begoña Gómez no se espera ninguna decisión al término de la declaración de la misma ya ¿cuándo calculas que tendremos el vídeo? mañana bueno obviamente al final se graba la declaración pues obviamente eso luego corre como la pólvora y se está a disposición en el sumario en la causa pues eso se tarda poco en salir eso puede tardar poco al ver bueno señores nos reímos de lo triste que es a mí me lo parece hemos tenido en España presidentes de todo color jamás la esposa de uno de ellos sin carrera de nada hizo tantos negocios por llegar a Moncloa como Begoña Gómez yo siempre digo aunque la declaren inocente moral y éticamente esta mujer no debería estar en Moncloa un día más pero bueno eso es una opinión no es una sentencia Miguel Ángel Pérez te leemos te seguimos te escuchamos en Libertad digital y mucha fuerza vete para allá que no llegas está a punto de llegar Begoña vale muchas gracias Albert un abrazo fuerte hasta luego gracias Castillón Confidencial de Albert Castillón señores hay otra asociación que está personada en la causa además con un informe técnico brillante que es Hazte Oír su portavoz nuestro colaborador Luis Lozada ¿cómo estás querido Luis? Hola Albert ¿qué tal? ¿qué tal? muy buenas ¿cómo están tus abogados los de Hazte Oír dentro? entiendo no les dejan hablar me ha dicho Miguel Fernández solo de oyentes ¿verdad? habíais convocado una concentración ¿qué ha pasado con ella? bueno pues que la declaración del gobierno no la ha autorizado la verdad es que no terminamos de entender muy bien por qué porque la única manera de denegar una manifestación es que se altere el orden público yo creo que no se iba a alterar el orden público de ninguna de las maneras así que para mí es muy poco entendible me parece que es una discrecionalidad que se convierte en arbitrariedad pero quiero decir también quiero decir Albert también otra buena noticia y es que el juez ha permitido que todas las acusaciones populares estén presentes sabes que había acumulado todas en Vox bueno pues y supuestamente iba a estar solamente presente Vox bueno pues nos ha permitido a todas las acusaciones populares estar presentes incluso plantear preguntas lo cual creo que es muy buena noticia es muy buena noticia es magnífica noticia nos cambia un poco el papel otra cosa es que me cuentan que su actitud puede ser la de no responder a nadie quizá ni a su abogado es lo que me dicen le han recomendado ¿te llega lo mismo? sí en realidad la recomendación general en los ámbitos penales es no respondo no respondo no me acuerdo no respondo porque no tiene ninguna obligación de responder lo que pasa es que yo creo que queda bastante feo y el juez también se hará su composición de lugar de que oye no responde a nada es porque no quiere responder a nada está en su derecho pero también es me parece que marca también un indicio y en todo caso nosotros vamos a dejar claro todas las preguntas que teníamos pensadas hacer las vamos a verbalizar y las vamos a notificar para que el juez sepa que todas esas preguntas que nos legítimas y que hubieran ayudado a aclarar el caso no han sido respondidas que queden por escrito oye estamos nuestra opinión esto ya es opinión a qué viene tanto privilegio a qué viene entrar por el garaje tener la seguridad dentro del tribunal de los escoltas de presidencia del gobierno que sólo tres agencias puedan llegar con información no lo comprendo no entiendo a qué viene esto pues yo tampoco lo entiendo la verdad me parece que son unos privilegios que son muy poco justificables pero efectivamente es la decisión que se ha tomado por parte de la justicia en primer lugar entrar por el garaje bueno y qué pasa con la infanta con la infanta no entro por el garaje tendrá que entrar como cualquier ciudadano segundo los escoltas de Moncloa y eso por qué si es una ciudadana normal no es la presidenta del gobierno es la mujer del presidente por lo tanto es una mujer normal por qué tiene que tener seguridad que pagamos los españoles tampoco lo entiendo y luego ya el recorte de información que tampoco para mí es absolutamente inentendible se permiten tres agencias y tres periodistas que elijan entre los profesionales y el resto de los periodistas ¿qué pasa? nos tenemos que quedar fuera a esperar además además es muy fácil a lo que nos diga la agencia claro es muy fácil poner hoy en día técnicamente claro lo que llamamos un rack que es una mesa donde tú conectas y la prensa está en otra sala aunque sean 100 siguiendo en directo lo que ocurre y así cada uno interpreta el gesto la mirada el guiño lo que sea para eso somos libres todos ah pues no te has de fiar de ser bimedia agencia F Europa Press no hombre no no lo entiendo y yo alberdería más eso de estar en otra sala porque si se cabe en la primera sala si se cabe en la sala principal porque hay que porque hay que mandar a los periodistas a otra sala yo no lo termino de entender que haya aglomeración lo entiendo pero si no la hay porque todavía no la ha habido porque todavía no se había celebrado ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esa decisión? a mí me viene a la memoria Jaume Matas era presidente Balear no tuvo privilegios Rodrigo Rato era o había sido ministro y presidente del FMI no tuvo privilegios ella no es cargo público no entiendo por qué se le dan no lo comprendo y además es una decisión de la jueza María Jesús del Barco la jueza decana de Madrid entiendo que presionada aconsejada intentando evitar que le pase algo alguien le habrá dicho como reciba un golpe como la zarande la culpa será suya o cortaré su cabeza no sé pero es una especulación pero no lo comprendo en todo caso va a tener que asistir sentarse en el banquillo asumir las preguntas yo creo que eso es lo más relevante la decisión la decisión de la jueza decana para mí no es muy entendible tampoco ayuda me parece a la libertad de expresión y a la transparencia en el caso y yo creo que habría sido muy saludable que hubieran entrado todos los periodistas que quisieran 50, 100 los que hicieran falta los que quisieran asistir y estuvieran debidamente acreditados pero en fin en todo caso yo creo que el hecho relevante es que se está sentando en el banquillo tiene que responder a las preguntas y va a haber información sobre el asunto o sea que yo creo que eso sin duda yo sé que hay muchos que esperan que esto quede en nada se han atrevido a decir que es posible que hoy la desimputen que eso no es verdad el juez hoy no va a tomar decisión ninguna pero no nos olvidemos esto continúa con la fiscalía europea y hay otras piezas que están en marcha ¿verdad? esto no termina hoy empieza hoy sí exacto exacto está el caso software que es una pieza separada y luego está lo de la fiscalía europea en la medida que afecta toda esta historia a fondos europeos y lo que está investigando en este caso el juez cuando haya preguntado bueno yo quiero saber de qué se me acusa exactamente entonces le responde al juez de todo su actuación profesional desde que su marido fue presidente de gobierno así que hombre pues el mapa de investigación es suficientemente amplio vamos a ver qué es lo que da esta primera testifical y también las dirigencias que se sigan posteriormente hemos dicho que la otra jueza la que lleva el caso del hermano de Sánchez ha pedido a Hacienda un montón de datos la declaración de Hacienda donde paga impuestos bueno y hemos descubierto el amigo del debate Alejandro que quien tenía dos DNIs no era el juez peinado este que hoy está con Begoña Gómez sino el hermano de Sánchez dos DNIs uno portugués y uno español esto es legal porque es raro no Luis no lo sé igual si es legal porque si tiene residencia legal en Portugal a lo mejor tiene identificación identificación lo que para mí es ilegal es tener residencia en Portugal sin residir en Portugal eso es que es ilegal y sobre todo para defraudar Hacienda cuando se sabe claramente que la fuente de sus ingresos es española porque es la diputación de Badajoz o sea está perfectísimamente controlada entonces que la agencia tributaria todavía no haya intervenido para mí es un misterio bueno si eres familia de sabéis que no o socio o es que a Puigdemont le ha buscado a Cien de las cosquillas o a los Pujol tampoco aquí hay intocables intocables acuérdate vuelvo contigo en un minuto que tengo información gracias Luis porque señores en un minuto ha ocurrido algo y es que el confidencial denuncia que la secretaria de Begoña Gómez la usa la utiliza Begoña Gómez para cobrar a los que no pagan el máster la secretaria que tiene Moncloa la utiliza para ir de cobrador del frac bien María Ángeles López de Celis ha sido más de 30 años secretaria en Moncloa ha visto un montón de cosas y hoy viene dispuesta a contar parte de ellas no se lo pierda Estás escuchando Castillón Confidencial Tenemos una buena noticia una magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial Javier Peno lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas brillantes oro y relojes de alta gama de todas las épocas es una gran persona te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso nadie te va a pagar más estar en Madrid en la calle Arena número 7 no te confundas que el 7 trae buena suerte en el primer piso al ladito de la Puerta del Sol llámales al 689 610 756 689 610 756 de toda confianza seguro que les pasa como a mí hay una edad en la que te engorda todo ¿verdad? menos el agua bien pues eso es común ocurre en todos nosotros seamos hombres o mujeres hay una edad en la que sintetizamos peor los carbohidratos y acabamos convirtiéndolos en grasa sin que los expulse el cuerpo hay una solución para ello de Q77 Plus este es el bloqueador de carbohidratos esto es pura ciencia es perfecto para eliminar y bloquear los carbohidratos y que no pasen al riego sanguíneo en definitiva para generar energía cogiéndola de la grasa acumulada no aplicándola a la nueva ingesta que hagamos bloquea aproximadamente un 40% de lo que comamos con grasa de los carbohidratos si usted come cualquier producto rico en calorías y carbohidratos el 40% se irá sin acoplarse a su cuerpo es muy sencillo de tomar y los efectos son inmediatos en un mes de media 3 kilos menos y comiendo claro también bloquea en parte la ansiedad a la hora de comer pruébelo es de Q77 Plus son amigos y nos ayudan a estar aquí cada día teléfono 638 01010101 638 010101 y el 15% de descuento con el código confidencial ya verá que cuerpo este verano Mientras Begoña Gómez quizá ya se ha sentado en el banquillo o está a punto de hacerlo depende de la hora que vean y escuchen esto señores, la última es del confidencial que cuenta cómo utilizó a su asesora en Moncloa en beneficio propio a ver, como todas las primeras damas, aunque ese papel en España no existe Begoña Gómez tiene una secretaria personal el cargo exacto es directora de programas pero le hace lo que le digo, secretaria personal les digo hasta el nombre, se llama María Cristina Álvarez Rodríguez se lo digo porque debe tener mucha paciencia esta mujer ya que según el confidencial la usaba para cobrar a los clientes sí, sí, para reclamar a las empresas él pagó de sus másteres por ejemplo, Correos la contrata un montón de empleados directivos como no, para hacer el máster como es amigo el presidente de Correos de su marido, pues pasaban por el tubo lo mismo con la antigua red eléctrica con un montón de empresas bien, cuando no pagaban la cantidad que debían por alumno enviado a hacer el máster era esta buena mujer era su secretaria quien persiguía para el cobro desde el 2018 tiene esta persona contratada nos dicen contratada a dedo y pertenece a la nómina de presidencia presidencia del gobierno tiene asesores como saben ustedes el ministro de la presidencia es Félix Bolaños ¿sabe cuántos asesores? 800 ella sería una de las 800 personas que asesoran aunque en este caso el encargo era muy personal queremos saber qué ha ocurrido con otras esposas de presidentes de gobierno María Ángeles López de Célix autora de los presidentes en zapatillas y sus primeras damas la secretaria en Moncloa ¿cómo estás querida amiga? muy bien muy bien estupendo ¿todas las esposas de presidentes han tenido secretaria? correcto ¿todas? siempre toda la vida ¿y les hacían ordenaban negocios privados personales cobro de deudas o algo similar que tú sepas? mira hay una línea muy difusa entre lo que es el ejercicio de tu de tu bueno pues de tu tarea como esposa del presidente del gobierno y lo que son otras cuestiones más privadas pero en el caso de los presidentes del gobierno en el caso de los secretarios de estado y en el caso de todos los altos cargos que tienen de alguna manera una secretaría adjudicada pasa exactamente igual es muy difícil que tú cuando tu jefe te dice que tiene una avería en el baño de su casa y que si le puedes localizar a un fontanero que vaya lo antes posible tú que eres su secretaria a la que te paga la administración pues también le buscas el fontanero vamos a ver eso ha existido toda la vida María Ángeles me estás diciendo que tú lo has hecho y todas mis compañeras colegas secretarias todas pero está muy bien y mandarle el ramo de flores al amante cuando te acuerdas de aquella canción secretaria secretaria es una verdad como un templo tú has mandado ramo de flores al amante hemos hecho de todo bueno me dices de qué presidente le has mandado el ramo de flores al amante o no eso no te lo voy a contar pero vamos a ver retomemos el tema no no me gusta mucho la confesión estás situando las cosas en su justa medida si alguna colega mía me está escuchando entenderá me entenderá y además por favor había ya no sé si sigue existiendo pero había una asociación de secretarias de España porque había que proteger de alguna manera pues esos en fin nuestra profesión nuestra dignidad en muchos momentos en fin muchas cosas una secretaria era una persona que siempre ha sido de lo más cercano que un presidente o una esposa de presidente puede tener fíjate yo recuerdo que la primera esposa del presidente que yo conocí que fue doña Amparo Illana esposa de Adolfo Suárez heredó una secretaria que se quedó un poco descolgada que tenía pues el almirante Carrero Blanco es que estoy hablando del siglo del siglo mil entonces bueno pues es verdad que todas las esposas del presidente yo quiero que todo el mundo entienda que estas señoras tienen una agenda también reciben mucha correspondencia de personas que incluso les piden cosas porque consideran que ellas tienen más sensibilidad que en la vorágine de la correspondencia que recibe un presidente del gobierno su petición se va a difuminar y no va a llegar y entonces ese tipo de cosas es verdad que son muy recepcionadas por las esposas de los presidentes hay que también pensar que tienen su agenda tienen viajes tienen bueno pero aquí hablamos de otra cosa bien ahora vamos a la Begoña Gómez claro si estamos hablando de que todas las esposas tienen un ayudante una secretaria sí ahora en qué términos pues hombre yo quiero pensar que hasta ahora nunca se ha dado una situación como la que en la que se encuentra Begoña Gómez tú nunca la has conocido me dices siempre que tú nunca has visto negocios y de esto al final en Moncloa te enteras si alguien lo hace jamás jamás por supuesto y cuando yo digo que es una situación absolutamente inédita que todo el mundo que me escuche de verdad esté seguro de que lo que digo es cierto ahora si esto es ilegal si deja de ser eso yo ya no entro a valorarlo decir que María Cristina Álvarez Rodríguez secretaria a la que no conozco en absoluto porque tampoco le mando un beso porque ha habido secretarias que han corrido de un sitio a otro cuando sus jefes o sus jefas bueno pues han dejado de ser presidente y tal y luego me he enterado oye mira pues ahora la que está no sé dónde o está en la secretaría de Isabel Díaz Ayuso es fulanita anda mira pero si ya la conocí en Moncloa esa cosa es normal yo a esta señora no la conozco de nada Cristina a esta señora mucha paciencia que si la pide el juez será normal tendrá que declarar naturalmente usted y además que diga la verdad ante el juez que por supuesto porque a ver no se paga un sueldo excesivamente alto por ser la secretaria de la esposa del presidente o sí o se paga otra cifra por la intimidad el silencio y el cuidado Mirar esto funciona de la siguiente manera si es un funcionario y o funcionaria su sueldo ya está establecido ya está no hay más los funcionarios nos regimos por unas tablas salariales y no hay más ahora luego si te dan una paguilla bajo cuerdas yo ya no entro y si no es funcionaria es decir una persona contratada a dedo como las hay a punta pala y las ha habido durante 50 años pues entonces ya se pasta el sueldo y el sueldo dentro de un orden que se parezca a una categoría funcionaria pero hay perdóname al ver hay complementos que son más aleatorios hay una productividad hay un complemento específico que paga lo que dices tú aparte de la profesionalidad como me ha pasado a mí durante los años que trabajé para el presidente del gobierno que paga una confidencialidad una especial dedicación muchas horas de trabajo que se salen fuera de los horarios habituales ¿puedo saber ese complemento ese complemento de confidencialidad que te pagaban a ti de dedicación ¿cuánto era? no porque es un yo soy funcionaria y entonces eso está establecido ya en las tablas salariales hay un complemento específico que dice que por tu puesto de trabajo de especial dedicación tal, tal, tal se cobra x al año ¿y era mucho? x al año no para nada nadie crea que hablamos de 10.000 euros mira puede que suponga alrededor de 300 euros mensuales ¿qué dices? lo que estás escuchando cuando hablamos de un funcionario o funcionaria no hay más al ver no hay más ahora si es una persona los funcionarios estamos mal pagados otra cosa es que la gente piense que trabajamos más o menos pero estamos mal pagados te lo estoy diciendo con el presidente del gobierno después de 32 años cuando yo dejé la presidencia del gobierno al ver yo perdí alrededor de 350 euros eso es todo lo que perdí después de 32 años al servicio de todos los presidentes de este país horas de trabajo todas todas porque no hay horas es cuando hay que hacer se hace en fin hay eso una confidencialidad al menos que te den una medalla como servicio a España sí por lo menos me la dieron esa en mi caso oye me has contado una intimidad que me ha gustado porque demuestra en qué situamos y ahora yo veo de otra manera esta señora la veo de otra forma lo de que lo hiciste tú lo de comprar un ramo de flores salamante es lo más raro que has hecho como secretaria o no pues déjame que piensen mira he hecho desde trabajos de universitario para los hijos de los presidentes tú sí claro yo y mis compañeras para los hijos de quién sí bueno ayudábamos un poquito a los hijos de Calvo Sotelo o a nos pedían alguna colaboración que les pasáramos a máquina que entonces eran máquinas de escribir taca 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 tú pasabas a máquina los trabajos del hijo de Calvo Sotelo todos los días pero sí que ese tipo de cosas ¿qué más? claro que sí pues mira ir a comprar cosas cosas que el presidente necesita a título personal yo estaba en la secretaría del presidente entonces pues por ejemplo el presidente va a hacer un viaje a Guinea y cuando yo estaba mira hoy os voy a contar algo que no he contado en la vida mira por dónde Felipe González era muy escrupuloso era un hombre muy aseado y muy con muchos escrupulos y entonces tenía que viajar a Guinea y le daba mucho reparo ducharse en los hoteles porque consideraba que a lo mejor esas bañeras y tal no estaban demasiado limpias sí en este plan os hablo de viajar a Guinea hace 40 años entonces bueno pues había sus más y sus menos y entonces nos mandaron a otra compañera y a mí a comprar una especie de escarpines de chanclas de una cosa de ese tipo de goma para con el número de pie del presidente del gobierno y nosotras fuimos a una tienda de deportes o yo ya no me acuerdo por la zona de Arguelles a comprar ese tipo de cosas para que no cogiera hongos sí porque él ya te digo que era especialmente escrupuloso a comprar puros a tabacalera yo no sé las veces que fuimos ese tipo de cosas más personales una boda a veces si todo el mundo está muy ocupado como estábamos siempre ¿quién va a ir a comprar el regalo de boda de fulanito a la lista de bodas? pues mira vosotras dos vais y compráis que se ajuste a este precio bla 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 eso yo lo he hecho ¿te pasó en la boda del hijo de Aznar? la hija de Aznar no, no, no mira te lo voy a desvelar hoy aquí a la boda de Iñaki Gabilondo por ejemplo yo le compré el regalo de boda a Iñaki Gabilondo por parte de la presidencia del gobierno la presidencia del gobierno ¿quién estaba entonces? ¿quién estaba de presidente? creo que Felipe González Felipe González se casa Iñaki Gabilondo y quien compra el regalo de boda de Felipe González eres y de Yema Nierga que tuvo un niño recuerdo con tiempos de zapatero que también organizamos el regalo ese que se hace a las mamás regalos personales porque hablamos de una amistad entonces bueno oye ¿puedes ir a la hora de comer al corte inglés? pues sí venga voy ese tipo de cosas pero todas las secretarias que me estén escuchando saben que eso es así eso es así bueno nos has dejado enamorados hoy con tus historias y ahora comprendemos mejor a esta buena mujer de Begoña Gómez que no conozco pero que tengo mira tengo que reconocer que en este momento yo tengo mucha solidaridad de clase y considero que esta señora probablemente sin saber en el lío en el que se iba a meter la ofrecieron ese puesto ella consideró que era interesante profesionalmente y sin darse cuenta se ha metido en un jardín que en fin probablemente ahora se esté arrepintiendo sabes que en principio tiene mi solidaridad en principio María Ángeles López de Celis un gusto hablar contigo gracias por tu historia muchas gracias un beso a vosotros adiós adiós papá ¿por qué bebes bichí catalán? ¿cómo que por qué bebo bichí catalán? ¿pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? mira ¿te has fijado en los cantantes? siempre piden uno al salir al escenario ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo bichí catalán y bueno los influencers son todos fans del bichí si hasta existe un emoticono la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos hay quien pide bichí catalán debajo del agua bueno hasta en la luna lo piden ¿qué? ¿quieres probarlo? bichí catalán cuando algo es genuino se hace universal en la locura en la que estamos con infinidad de casos de malversación de dinero público de corrupción política ocurren milagros que nunca ocupan nuestro tiempo pero que sitúa muy bien que en un lado está la sociedad civil y en otro la clase política y que una y otra aunque la clase política debería estar al servicio de la sociedad civil es a menudo al revés miren hay un equipo médico del Ramón y Cajal Hospital de Madrid que ha conseguido algo sin precedentes es la segunda vez que se hace en el mundo si sale bien y por ahora todo va perfecto una niña de 15 meses volverá a oír una niña que nació sorda esta criatura se llama Abril lo que han hecho es y me perdonarán que técnicamente seguro no lo digo bien insertar un retrovirus en su oído que genera un gen ese gen una proteína que le facilitará escuchar es la segunda operación a esta criatura de 15 meses esto se lo cuento ha salido prácticamente nada en prensa me dicen que una notita muy pequeña en la página octava o décima del país nada más y me lo cuenta a mí un colaborador de este programa que tiene familiares muy directos que están entre ese equipo médico desconocido porque aquí los que deberían ser héroes que son los que son capaces de hacer esto son los que no conocemos sus nombres eso sí a cualquier malversador le consideramos un personaje público de primer orden quien me lo cuenta es Fran Simón nuestro economista de cabecera Fran bienvenido ¿cómo estás? bien hallado Albert pues un placer y muchas gracias porque me encanta ser partícipe de esto que haces de esta noticia ¿no? no es por tu culpa tú me la has explicado porque yo la desconocía y cómo es posible que esto no sea noticia de portales lo primero que me extraña pues mira no lo sé primero darle las gracias a toda esta gente que hace tanto bien que no les conocemos que me consta que nos ven y que encima piensan que nosotros que estamos en las trincheras tú y yo luchando y nadie habla de ellos cuando los verdaderos héroes de la sociedad son ellos sin duda ¿sabes Albert? y encima nos escuchan escuchan Castillón Confidencial escuchan y a mí me dan las gracias y yo les digo pero gracias a vosotros que sois unos máquinas haciendo esto y nadie habla de vosotros te puedo preguntar cuánto cobra de media el equipo médico que ha hecho esta maravilla de media pues yo te diría que más o menos unos 3.000 euros al mes habrá que quitarle impuestos claro ¿sabes cuánto cobra la ministra Mónica García la ministra de Sanidad que es médica y madre de media sin contar dietas taxis 7.000 y pico al mes más del doble ¿qué pasa? ¿qué hemos hecho mal? hemos hecho muchas cosas mal Albert esto es una vergüenza los políticos no tienen vergüenza en líneas generales o sea estos se pelean por embajadas por gilipolleces de verdad perdóname el lenguaje cuando esta gente aquí hay un investigador español que es que no quieren además que digamos sus nombres que lleva 20 años investigando como un gen puesto dentro de un retrovirus y como tú dices discúlpame porque yo a lo mejor meto la pata lo pueden hacer que lo metiéndolo dentro de una parte del oído puede hacer generar que vuelva a activar el gen de la audición ¿vale? o una proteína que activa o sea imagínate lo que han hecho tienen que esperar cuatro meses y no quieren ni felicitarse pero de verdad esta gente es para que les pidamos un autógrafo por la calle no un futbolista no los políticos estos que son un desastre que es que no les dan dinero para investigación Albert es que esta gente se ha quedado en España atascada por decirlo de alguna manera pero ese investigador del Ramón y Cajal que lleva 20 años investigando eso hoy el de dentro de 20 años es un chaval joven que ha terminado su carrera y se va de España Albert y me duele en el alma esto me duele conocí a una a una investigadora estuve en una comida el domingo en Madrid y entre ellos además de una familia muy famosa de este país había una investigadora y me decía yo he tenido ofertas para irme a Irlanda Estados Unidos cobrando infinidad más que aquí dice aquí solo esperamos una beca ha tenido la suerte que ha llegado una beca privada de una fundación privada y puede seguir su trabajo de investigación porque si no haría como la mayoría de sus compañeros emigrar irse de España qué mal se maneja el dinero público la misma Mónica García que cobra el doble que ese investigador que hará escuchar a esa niña por ejemplo no financia fármacos uno de ellos contra el cáncer de mama que está disponible en 16 países de la Unión Europea y aquí dicen que no la política no puede estar de espaldas a la sociedad y aquí lo está y parece que nos hemos acostumbrado Frank ya no es noticia esto pues yo mira me alegro de pertenecer a un mundo que es el tuyo donde te llamo para ver si podemos contar esto y me dices pero Frank mañana mismo o sea sin problema eso me llena de orgullo sé que ellos nos ven quiero felicitarles y transmitirle de parte de todo el equipo que es que nosotros comparados con ellos no somos nada y me da me da coraje que siempre estemos hablando de la porquería que hay en la política de Begoña Sánchez de Pedro Sánchez de su hermano de Los Coldos ostras que España son ellos España son ellos nosotros estamos en la trinchera y si me están viendo se lo diré por gente como ellos que olvídate estos no miran 37 horas y media la semana o 35 no están en el rollo de la Mónica García están en el rollo de meterse a ir en un quirófano y hacer yo digo magia pero pero algo que esto es marca España Albert esto es marca España de verdad sí señores orgulloso creo yo mi querido Fran Simón gracias por traernos una noticia que no esperaban muchos seguidores te quiero por aquí la semana que viene un abrazo fuerte a tu orden siempre Albert un abrazo fuerte y amigos ya saben que aquí no estamos solo para contar noticias sino para revolver conciencias que es lo que hacemos cada día hay más los amigos de Multicanal Radio que no se vayan que seguimos a ver si averiguamos algo más de lo que ocurre con Begoña Gómez al resto el lunes se lo contamos todo aquí con pelos y señales la realidad de un país la radiografía de un país no está en la televisión generalista y tampoco en la mayoría de radios generalistas está en canales alternativos como este gracias por formar parte de él Castillón Confidencial de Albert Castillo